¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio Rosaslanda, soy parte del colectivo Más de 131, y para nosotros es muy importante proyectar nuestro trabajo en Cineteca 43, ya que este es un espacio que resignifica la labor de la Cineteca Nacional. No se trata únicamente de proyectar películas de arte, sino de que en esta casa estén guardadas nuestras memorias y nuestras utopías, que podamos entender qué mierda se está pasando en México. Se vota la propuesta ya reformulada de venir cada cierto tiempo aquí a la Cineteca a proyectar material audiovisual de parte de la comunidad cinematográfica por ahí en Cineteca. Para nosotros, como para los familiares de Julio César, es y ha sido muy importante que este documental se haya presentado en la Cineteca. Esto hizo que muchísima más gente lo viera e incluso foros a nivel internacional nos invitaran a presentarlo. Nosotros como colectivo estamos muy agradecidos con los integrantes del Cine Club Cineteca 43, ya que a dos años de los hechos de Iguala, ellos han seguido proyectando trabajos que no solo tienen que ver con Ayotzinapa, sino también otros de interés nacional. Y la mayoría de estos trabajos están realizados por productores independientes. Y esta labor tan importante de abrir un espacio en la Cineteca, hacen que se vaya construyendo una sociedad más plural. Sabemos que el cine ha sido históricamente utilizado como un arma de formación ideológica o un gran evasor de la realidad. Sin embargo, muchos consideramos al cine como un altavoz que potencia la palabra de los que pocas veces son escuchados. Y como decía Berta Obrecht, el arte no es un espejo que refleja la realidad, sino un martillo que le da forma. Dos películas mías fueron proyectadas por el Cine Club Cineteca 43. El Edén bajo el fusil, realizada con Pedro Regadas en 1982, que aborda las guerrillas de Lucio Cabañas y las de Gennaro Vázquez Rojas en Guerrero. Y la otra, realizada 30 años después, que se llama Ayotzinapa, que país es este Guadalupe de 2012. Proyectar mis documentales en la Cineteca constituyó un evento de señera importancia, pues este es un espacio emblemático del cine mexicano, del cine nacional, y una caja de resonancia como no existe en otro foro. El papel que juega un cine club como el Cineteca 43, adquiere singular importancia por su militancia, por la comunión de sus esfuerzos, por su tesón y entrega, porque ha rendido frutos palpables, dando a conocer trabajos de valiosa factura, multiplicando la voz de los sin voz y aportando talento e imaginación a la difusión de la cultura cinematográfica. Lo que estamos hablando ahora es, efectivamente nos alcanzó una semana antes de la planeación de esta proyección, el asesinato de estas cinco personas en el departamento. En ese departamento estábamos todos, pero no nos vamos a callar, lo vamos a seguir defendiendo, no hay silencio y no hay miedo, cada vez va a ser más fuerte nuestra voz y más alta nuestra voz. Cuando nuestra película Mirar Morir comenzó su ciclo de vida, había otra película, ya nadie se acuerda del nombre, pero esa película contó con el apoyo inmediato de las grandes distribuidoras del cine en México. Mirar Morir, en cambio, tuvo que ir por las zonas independientes, empezamos en CEU y después tuvimos este gran momento en el foro abierto de la Cineteca, invitados por el cine club 43. También nos parece muy importante que se haya tomado estas paredes de la Cineteca para hacer las proyecciones al aire libre. Nos parece muy bien que los ciudadanos cada vez tomen más espacios y agarremos los medios para expresar a nosotros y no a través de otros. Se nos hace muy importante que el cine club por los 43 en la Cineteca siga vigente y lleva ya dos años cerca, entonces esperemos que sigan con la labor. Nosotros con todo gusto seguiremos colaborando en la medida que podamos con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.